Las cosas que me mandan son personas de Perú porque yo en mi canal promuevo muchas cosas de Perú y la gente me pregunta que por qué yo hago eso y la respuesta es simple señores yo tengo a mi esposa que es peruana y tengo dos hijos peruanos por esa es la razón que yo siempre estoy aportando en divulgar las cosas buenas del país punto señores una persona me mandó este vídeo y me dijo Cheneco reacciona a este vídeo Chile en crisis pide ayuda a Perú para bajar su inflación y Perú le manda expertos señores vamos a ver de qué se trata el vídeo así que recuerda suscribirte y deja tu like la semana pasada el Banco Central de Chile ha pedido ayuda al Banco Central del Perú para que envíe una delegación la crisis económica en los países de Sudamérica sigue latente en este año 2023 y sobre todo de la inflación en el Perú la inflación llegó a su tope y ahora está bajando según el Banco Central de Reserva del Perú cosa que no pasa en otros países donde la inflación sigue creciendo eso es cierto y es por eso que han pedido ayuda a Perú para saber cómo este país puede mantener el tipo de cambio mantener el tipo de interés y así derrotar la inflación según el reconocido periodista Carlos Parodi reveló que el Banco Central de Chile ha pedido ayuda a Perú para que mande una delegación del Banco Central de Reserva del Perú y así aprender cómo mantener la estabilidad monetaria esto definitivamente deberían hacerlo señores en República Dominicana deberían mandar a todas estas personas profesionales de Perú a República Dominicana que arregle el país completo señor aquí les dejo con sus palabras en 2022 a lo largo del año cómo al final se comienza a estabilizar ok ojo que en 2022 hemos recibido un montón de choques que le llaman los economistas un montón de situaciones externas de la economía que la Rusia con Ucrania que han determinado que el tipo de cambio fluctúe pero si no fuera por el Banco Central esto fluctuaría mucho más y si fluctúa muchísimo más tú empiezas a decir ah voy a comprar dólares porque me conviene tener un poco de dólares para cuando suba venderlo más caro comienzas a especular otra vez nuestro Banco Central no te deja especular y esa es una ventaja enorme sobre el resto pero esto de acá es lo que creo que tiene que terminar de convencernos esto es cuánto ha perdido en porcentaje cada moneda de estos cinco países con el dólar durante 22 años 22 a Brasil el real brasileño ha perdido 171% de valor respecto del dólar o sea eso es lo que ha subido el precio del dólar en Colombia se ha perdido 117% en México 103% en Chile el ex modelo a imitar 48% en Perú solo 8% y acá me permite una licencia para contarles algo que esto va a sonar no sé pero ahí va se lo cuento la semana pasada el Banco Central de Chile ha pedido ayuda al Banco Central del Perú para que envíe una delegación para que en Chile aprendan cómo se puede mantener el tipo de cambio mantener el tipo de cambio mantener la tasa de interés e ir derrotando al mismo tiempo la inflación cómo se logra eso que parece imposible ya hay un grupo de muchachos del Banco Central en Chile y ayer ha pedido España ayuda España ha pedido ayuda para canalizar al Banco Central Europeo o sea es verdad lo que estoy diciendo o sea cuando uno dice todo está mal entonces ¿por qué nuestro Banco Central durante 8 años seguidos ha sido el mejor Banco Central del mundo? elegido por los mismos presidentes de los bancos centrales hay que hacer una encuesta anual wow ¿por qué? hay que empezar a ver las cosas que sí están sumando hay que empezar a hacer positivo acá se ve clarito que el tipo de cambio en Perú es el más estable que nuestro Banco Central sea uno de los mejores del mundo y que lo convierta en la principal fortaleza de la economía peruana que yo subí un video ayer otra reacción déjame ver el video que yo subí ayer se llama Estados Unidos tiembla por el sol peruano como el nuevo dólar mucha gente me criticaron y me dijeron como que no es para tanto y yo en lo que me quise enfocar fue en que todos los países tienen su problema pero yo siento que Perú a pesar de que tiene varias cositas está súper bien señores y es algo genuino que lo estoy diciendo algo real Perú está súper bien hay mucha gente que se queja pero el país está bien hay otros países que se lo están llevando el quien lo trajo y aquí lo vemos de ejemplo sea un mérito alucinante lo que está pasando con el sol o sea yo en los años 80 85 90 les cuento era estudiante en la universidad de economía obviamente todo el mundo estudiaba economía y el sol el inti era la moneda en ese entonces no lo quería nadie tanto es decir que el inti desaparece solo o sea las monedas no se quedan o salen por decreto se quedan o salen porque la gente deja de usarlas entonces lo que pasó en Bolivia es que la gente dejó de usar el boliviano que es la moneda nacional buscó dólares no los encontró y se fue al sol lo mismo con Argentina lo mismo pasa con Argentina entonces el sol tiene una fortaleza digamos a nivel regional que es que es indiscutible claro tenemos es una tremenda fortaleza que nos sostiene lo que nos sostiene es nuestro banco central nuestra superintendencia de bancos y seguros y también nuestro ministerio de economía hay que decirlo ok nuestro MEF es sumamente sólido pero eso de ahí son como los cimientos de una casa para que eso se manifieste se expresa en el bienestar de todos necesitas que esos cimientos sobre esos cimientos construyas la casa esa construcción de la casa ¿qué cosa es? salud educación seguridad ciudadana infraestructura etcétera entonces para eso el gobierno tiene el dinero que proviene de los impuestos que nosotros pagamos pero si no lo hace tendremos siempre buenos cimientos si es que si esto de acá el banco central se mantiene pero el bienestar no llegará a todos y eso tiene un impacto político en cuanto a quién se elege como presidente o como presidente del país sea cuando sea el siguiente año subsiguiente de 2026 eso solo Dios sabe cuándo pero más allá de eso tiene un impacto político es decir hay que ver que una gran parte de la población no le interesan los cimientos sino bueno como a casi nadie lo que le interesa es la casa porque lo que te da bien estar es la casa hay que construir la casa y esa es la gran tarea necesitamos más bancos centrales más SBS y más eso es lo que tenía preparado para esta reflexión pregunta a mí me parece que esta tendencia va a continuar como les decía siempre se hace uno piensa en términos comparativos o sea yo no veo como en este momento por ejemplo Argentina Bolivia Venezuela Colombia Paraguay puedan hacer lo mejor que el sol no veo como Chile puede hacer lo mejor este mientras se mantenga el sol como está en los siguientes meses el sol va a seguir siendo la moneda más fuerte de América Latina ahora ¿por qué el Banco Central de Chile estaría pidiendo ayuda al Perú? esto es lo que dice este analista chileno sobre la inflación y que tiene que ver mucho el Banco Central de Chile la preocupación se agrava aún más viendo la evolución que ha tenido la inflación subyacente en los últimos ocho meses desde julio de 2022 la inflación subyacente ha variado muy poco oscilando entre 10% y 11,1% sin una tendencia ¿qué se concluye de esto? la inflación núcleo la inflación estructural de la economía no baja desde julio de 2022 esto nos permite concluir que la lucha contra la inflación está siendo mucho más dura y mucho menos efectiva que lo que pensamos ahora bien ¿por qué la inflación no cede? ¿qué está pasando que la inflación no cae? el Banco Central lo atribuye principalmente a que el consumo ha bajado menos de lo esperado de hecho el ente rector señala que entre 2020 y 2022 el consumo fue 4.300 millones de dólares más de lo previsto esto obligó a revisar a la baja el ahorro nacional y al alza el déficit de cuenta corriente en ese sentido la persistencia del consumo que no ha cedido tanto como lo estimado en IPOMS anteriores se indica como la principal causa de la alta y persistente inflación en la economía chilena ¿pero por qué esto es malo? porque se prevé que el Banco Central siga con una tasa de interés alta hoy situada en unos 6,25% mientras la inflación no ceda el costo de los créditos seguirá siendo alto lo que restringirá la inversión de las empresas la creación de empleos y la fuente de financiamiento para el consumo de los hogares por otro lado la alta tasa de interés también ha repercutido en el desempeño de diversos instrumentos de renta variable como acciones fondos de inversión o multifondos AFP finalmente es importante decir que como todo el mundo está pasando más o menos por el mismo problema es esperable que tarde o temprano aquello golpee nuestras exportaciones eso sin duda golpeará aún más la inversión de la economía y la consecuente creación de empleos y sueldos y es por eso que Chile estaría pidiendo ayuda a Perú en este tema de una estabilidad económica deje sus comentarios sobre este tema y por el momento esto sería todo gracias por ver el video señores vamos a leer aunque sea varios comentarios de lo que opina la gente sobre este tema por aquí dice Luis Beltra que Dios lo conserve con buena salud al señor Velarde ya que está teniendo un excelente manejo del BCR dice José Ulisse bravo Perú amén Dios nos ayude amén dice otra persona llamada Sandra Bellido oh increíble otros países pidiendo asesoría del BCR significa que estamos haciendo las cosas bien dice otro chico llamado Julián Chávez ellos nos envían lo peor y nos piden lo mejor dice otra chica llamada Nancy Dios bendiga a mi Perú bendiga nuestra moneda Domitila dice también el sacrificio del pueblo peruano que con mucho trabajo forja el bienestar de nuestro Perú y por último dice otro chico llamado Juan Acuña Grande Velarde y la Constitución 93 que le brinda autonomía al Perú así que bueno mi gente hasta aquí este video déjame ir tú en los comentarios qué opina de estas cosas y te recomiendo el canal de donde yo saqué este video llamado Hit Enigma así que recuerda por favor dejar tu like suscríbete esto es Xeneco Dome 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 ¡Suscríbete! Gracias.